Desde el comienzo, en Prevención Salud, quisimos ser una prepaga diferente. Que hiciera todo simple, sin vueltas. Que estuviera las 24 horas con vos en tus pantallas. Y a tu lado con el trato más humano cuando nos necesitaras. Nos propusimos cuidarte a vos y a tu familia. Con la mejor calidad médica y al mejor precio. Y nos esforzamos día a día para ser mejores. Para darte mejores servicios y atenderte como te lo mereces. Y vos, nos apoyaste. Al igual que todos nuestros afiliados. Hoy, ya somos 200.000. Y estamos seguros de que seguiremos siendo muchos más. Gracias por confiar. Prevención Salud de Sancor Seguros. La medicina prepaga que se adapta a vos.